Ahora informaciones desde el Alto, donde padres de familia de la unidad educativa José Manuel Pando protestan contra el municipio por el retraso de proyectos educativos. El Ejecutivo no nos está entregando el documento del derecho propietario. Es un documento que a nosotros prácticamente nos perjudica, no nos deja avanzar nuestros proyectos. Padres de familia de la unidad educativa José Manuel Pando del Distrito 2 de la Ciudad del Alto marcharon exigiendo al municipio la entrega de su planimetría, toda vez que la falta de dicho documento estaría perjudicando en los proyectos educativos, como la construcción de nuevos ambientes. En ese marco advirtieron con masificar sus movilizaciones en caso de que el municipio no les atienda en el transcurso de esta semana. En sí ya son casi 10 años o más. Lo que estamos pidiendo es que se nos proporcione la titularidad del colegio. La unidad educativa cuenta ya aproximadamente con 26 años y el municipio no ha movido ni un solo dedo. Y esa es la molestia prácticamente de la comunidad educativa José Manuel Pando. En ese marco, por algunas horas, el tráfico vehicular en la avenida 6 de Marzo estuvo paralizado por dicha movilización.